1, 2, 3 Mi chiquitín, pedazo del cielo Mi chiquitín, llahito de luna Mi chiquitín, pedazo del cielo Mi chiquitín, llahito de luna Llevas mi sangre, llevas mi nombre Dios te bendiga, chiquito chiquitín Llevas mi sangre, llevas mi nombre Dios te bendiga, chiquito chiquitín Solo te pido cuando seas grande Cuides mis pasos en mis últimos días Solo te pido cuando seas grande Cuides mis pasos en mis últimos días Como yo cuido de ti chiquitín Que nada falte en tu existencia Contra los males, contra la pobreza Está mi pecho junto con mis pasos Solo te pido cuando seas grande Nunca me niegas en el nombre que llevas Tu corazón, tu mentita bajo Mi chiquitín, pedazo de luna Gracias, papaya Gracias, papaya Gracias, papaya